La Liga Semiprofesional de Fútbol Americano en Colombia se vio abocada a la cancelación para la temporada 2020 debido a las condiciones actuales que la pandemia ha generado en los deportes de conjunto en el país. La cancelación del Torneo Nacional de Fútbol Americano temporada 2020 es un hecho que veníamos analizando todos los asociados aproximadamente desde finales de mayo y que da la situación actual de la pandemia a nivel mundial, ya que nuestro deporte de contacto era el resultado más probable. El Club Hunters de Medellín, actual campeón nacional del fútbol americano, se vio en la obligación de poner a entrenar a sus jugadores de manera virtual y esperar que no pierda mucho nivel. Aunque ha sido un poco difícil la adaptación de nuestros jugadores al nuevo modelo de entrenamiento, aún así esperamos poder mantener un muy buen nivel deportivo para que cuando se reinicien los entrenamientos y el torneo nacional podamos defender nuestro título y seguir siendo los campeones del fútbol americano en Colombia. 18 equipos establecidos en diversas ciudades y regiones colombianas como Medellín, Envigado, Bello, Cali, Manizales y Baguey, Bogotá conforman el Torneo Nacional de Fútbol Americano.